Rubens, bailo, my baby It's the remix Three girls, three boys Anita, like you Recuerdo cuántas vainas te me hablaron Que más chiste y cuántas cosas me atigueron Pero yo sé que en la disco la bailaste Mira, me estoy comiendo el mundo entero Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres y por eso me invitas No sé cuántas tequilas me tomé Cominé con creepy y abusé Aproveché que nadie me miraba Y con un tipo y una tipa me besé Me quieren criticar que lo que hago está mal Lo que pa' otro es loco, pa' mí es algo normal Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga Aquí estoy yo y yo para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo, dame tu número pa' volverte a ver Yeah, bajo'ECK Yo he besé a tu novia, mala mía Me pasé de tragos, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes Lo sabían Así es mi vida Así es mi vida No importa lo que digas En el fondo me quieren para su timita Algunos no entienden eso Que las mujeres tengamos sexo Tan libres como los hombres Y yo les respondo entonces Anda pa' carajo, deja el machismo No me digas, ve, si somos lo mismo Y si me entiendes todavía Yo te diría, mala mía, yeah Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, tú es mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieren para su timita Mala mía Mala mía Mala mía Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía En el fondo me quieren y por eso me invitan Mala mía Mala mía Mala mía Gracias.